Gracias, presidente. Vamos a comenzar el día de hoy presentándoles un video de algunas experiencias de jóvenes que forman parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante. Desde niño yo jugaba mucho a la plastilina antes, pero yo nunca supe que podría hacer esto. Trabajaban de limpieza, pero pues eso no tiene que ver con esto. Era muy forzado todo, los horarios, cómo te trataban. Voy a aprender demasiadas cosas. Aparte de expresarme más con mis manos que solo o nomás pensarlo, se puede plasmar en esto. Porque si lo aprendo, ¿por qué no usarlo? Todos podemos hacerlo. Tengo actualmente tres becarios. Siempre tienes que capacitar a la gente. El hecho de que los chicos tengan un programa de un año nos da tiempo a la empresa de poderlos capacitar desde cero. Creo que lo primero que les aportamos es la seguridad de ir aprendiendo lo que van haciendo. Desde lo muy básico hasta ya la producción en sí, cuando ya producen bebidas, cuando ya producen platillos, cuando ya producen panes, cuando ya producen cosas de repostería. Como joven no buscas el ganar carretadas de dinero. Como joven buscas la experiencia, buscas la experiencia no solo laboral, sino la experiencia en sí, ¿no? La experiencia de vivir algo diferente, a lo mejor de salir de tu casa, a lo mejor de que ya terminaste tus estudios y puedes empezar a aplicarlo, ¿no? Entonces la juventud es definitivamente el mayor tesoro que tenemos, ¿no? Me interesa mucho lo que es la construcción con bambú. He aprendido varias cosas y quiero aprender muchísimo más. Pues yo pienso que no solo se quede en este lugar, sino hacer mi propio emprendimiento tal vez, o junto con las personas que conozco aquí, junto con los compañeros, hacer una empresa y poder así, pues beneficiar a otras personas de diferentes comunidades para generar empleo. Evitar esta parte de lo que es la migración. Mucha gente se va de su pueblo para, pues, ir buscando una vida mejor para su familia, para él mismo. Tengo alumnos becarios y los estoy enseñando a tejer, que a veces, este, estaban estudiando y no alcanzaron por falta de recursos, no siguieron estudiando, pues, allí esta beca, pues, está muy bien para que ellos aprovechen. Y no solamente la beca, sino que aprendan lo que nosotros, este, aprendimos desde cuando nos enseñaron nuestras abuelas. Gobierno de México Bueno, presidente, informarle hoy, Día de la Juventud, cómo vamos en números en este programa. Al día de hoy tenemos 905 mil jóvenes aprendices alrededor del país que se están capacitando. Tenemos 181 mil tutores que están enseñando a los jóvenes sobre sus oficios, sobre sus actividades, sobre sus empresas, talleres. Tenemos 157 mil centros de trabajo que van, pues, desde el pequeño comercio hasta empresas más grandes. Respecto a, digamos, el territorio nacional, estamos al día de hoy en el 96 por ciento de los municipios en México. Estamos haciendo un esfuerzo en estas semanas para incorporar a jóvenes indígenas y estar presentes en el 100 por ciento de los municipios del país. Respecto al género, seguimos con la misma tendencia con la que iniciamos. Hay más mujeres que se están incorporando al programa, tenemos 58 por ciento de mujeres aprendices que están aprovechando, muchas de ellas madres de familia que aprovechan en el programa para incorporarse. Y 42 por ciento hombres. Áreas de capacitación, donde más jóvenes se han incorporado es en áreas administrativas. Crecimos mucho en cultura y deporte, después en área agropecuaria, ventas y comercio. Y luego, ya en menor tendencia, oficios, servicios, industria, electricidad, con profesionistas en despachos de abogados, de arquitectos, de ingenieros y ciencia y tecnología. La escolaridad de los jóvenes que han venido participando en el programa al día de hoy, el 15 por ciento tiene primaria, 24, casi 25 por ciento secundaria. Donde más jóvenes han venido participando son jóvenes con bachillerato concluido, bachillerato trunco, 40 por ciento, carreras técnicas, 3.5 por ciento. Tenemos varios jóvenes también que son egresados de las universidades con licenciaturas concluidas, 16 por ciento. E incluso jóvenes que tienen algún estudio de posgrado, tenemos 2.208 jóvenes con posgrado. La presencia del programa, estamos en Chiapas, hay 140 mil jóvenes, es donde más ha habido presencia del programa. Después está Tabasco, Veracruz, México, Guerrero y en la zona del norte es donde, digamos, ha habido menos presencia del programa. En Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Aguascalientes, hay menos desempleo también en esta zona del país y es una radiografía en ese sentido. Tenemos 3.808 jóvenes con algún tipo de discapacidad que se están capacitando, discapacidad sensorial, auditiva, visual, de lenguaje o de comunicación, 2.377. Con algún tipo de discapacidad motriz, con algún tipo de discapacidad mental, 250 y con otro tipo de discapacidades, hay 364 jóvenes. Sobre todo aquí está, digamos, una muestra de los tamaños de los negocios, de las empresas, de los talleres que reciben a los jóvenes. Sobre todo los que más participan o han venido participando son pequeños negocios de cero a cinco trabajadores. Pero, como puede ver, presidente, hay presencia de diferentes tamaños de empresa, incluso 1.610 empresas que tienen de 250 o más trabajadores. Consideramos que parte de los logros que se han conseguido a ocho meses de distancia, de entrada tiene que ver con eliminar la estigmatización de jóvenes que no estudian y no trabajan. Creemos que hemos venido demostrando que son jóvenes talentosos, que tienen ganas, que tienen sueños y eso se ha visto, digamos, en el éxito del programa y en lo que han podido contribuir en las empresas en donde se capacitan. Ha sido también un semillero de talento, nos han expresado el sector privado, sobre todo, que ha funcionado como un mecanismo, digamos, muy exitoso para reclutar, para identificar talento, para posteriormente poderse quedar con estos jóvenes ya capacitados específicamente en habilidades concretas. Y hemos venido realizando también herramientas de capacitación que ha servido a las empresas como, digamos, como un mecanismo no únicamente para capacitar a los jóvenes de este programa, sino incluso también a los propios trabajadores en general que tienen en las empresas. Tenemos varias alianzas estratégicas, primero con organizaciones que incorporan o reinsertan a jóvenes en conflicto con la ley, hemos venido trabajando con ellos, también con organizaciones que se encargan de jóvenes en situaciones de violencia o que tienen algún tipo de adicción, también con organizaciones que incorporan a jóvenes con discapacidad y estas alianzas estratégicas han dado muy buenos frutos. Seguimos trabajando muy de cerca y muy de la mano con el sector privado, con las cámaras empresariales, tenemos constantemente reuniones de planeación, de seguimiento, de monitoreo, evaluación, incluso discusiones de áreas de oportunidad hacia el futuro. Y finalmente, presidente, pues más allá de las cifras, de los números, pues son historias. Hemos venido recorriendo el país, viendo cómo funciona este programa en el campo, en las zonas indígenas, en las ciudades y cómo en este encuentro entre jóvenes y sus tutores, pues se ha venido, digamos, recuperando mucho las comunidades. Jóvenes que nunca pensaron que en su comunidad por pequeña que fuera pudieran trabajar, hoy están sembrando, hoy están haciendo textiles. Y esa es la respuesta, finalmente, que este gobierno está dando a los jóvenes de México, que durante muchas administraciones y muchos años se les dio la espalda y hoy ven en este programa una esperanza de futuro. Eso es todo, presidente. Gracias.